El día de ese Juan Conti El día de ese Juan Conti Y la plata que ha ganado La perdió en la pimientica Y la plata que ha ganado La perdió en la pimientica El dinero perdí 10 pesos Y me quise desquitar El dinero perdí 10 pesos Y me quise desquitar Y fue miles después de eso Que perdió 40 más Y fue miles después de eso Que perdió 40 más Oye Pancho ¿Cómo está el viejo Emiliano? Como nunca Música A la buena mañanita Y Emiliano se abrenía A la buena mañanita Y Emiliano se abrenía Y me dijo Carmen Díaz Allá come pimientica Y me dijo Carmen Díaz Allá come pimientica Música Para nuestro género Este es puro el cojíbe ¡Viva! Música Dice Emiliano Zuleta Dice Zuleta Vaquero Dice Emiliano Zuleta Dice Zuleta Vaquero Yo he perdido mi dinero En el juego en la pimienta Yo he perdido mi dinero En el juego en la pimienta Música 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 Música